Bien, este libro se, digamos, se planifica o se extiende en dos grandes apartados. Uno que sería del pasado al presente, en el cual se intenta hacer una aproximación a la historia de la festa a través de los distintos actos que forman el ciclo asuncionista. Entonces, digamos que se estudia un poco la historia de la ley de la alba, de los dos actos del misterio, de las albes, etc. A través, digamos, de esa aproximación a los actos que forman el ciclo de la festa, intentar aproximarnos a su historia. Y una segunda parte, que sería del presente al futuro, en el cual, digamos, a base de una aproximación ensayística, puesto que se trataba de un premio de ensayo, realizar una valoración sobre la evolución, más o menos, que ha tenido la festa a lo largo del último siglo. El peligro que se ve actualmente no es precisamente que se deje de representar el misterio, como decíamos en el expediente que se presentó a la UNESCO para la declaración de patrimonio de la humanidad, sino precisamente el que se represente o se quiere realizar en exceso. Es decir, el que se pierda precisamente esa raíz tradicional y comunitaria, y se vea ya como un espectáculo de cultura, como un espectáculo que se pueda representar en distintas épocas del año o en distintos lugares. Pues el tiempo se busca de donde se puede, y la verdad es que una vez que estás, digamos, en este mundo, conforme vas investigando, pues a lo mejor estás investigando un tema, y te tropiezas con documentos que te aportan la posibilidad de realizar una publicación sobre otro tema paralelo o diferente, con lo cual se van enlazando un poco las temáticas y las publicaciones. ¡Gracias!